Estamos en línea, estamos online, señoras, señores. Miércoles, mitad de semana, última semana del mes de julio. Estamos a 29 de julio del 2020, pues ya se nos fue prácticamente este mes, mes de julio, el mes número 6, más de la mitad del año se nos fue, señoras y señores. Y nosotros, por supuesto, seguimos todavía en el encierro por esta contingencia. Señores, señores, yo soy Bolmaro Ponce. Agradezco, como siempre, la presencia de mi compañero, amigo Charolastra, que ya cambió, ya se cambió de casa. Véanlo, ahora está en su terraza el señor Leo del Arte. Hola, ¿cómo están, mi querido Marito? Buenas tardes a todos, buenas tardes a cada uno de ustedes. Buenos días, buenas noches, buenas madrugadas. Gracias por estar conectados con nosotros. Sí, fíjate que ya estoy en otro lugar, pero... Mejor, ¿eh? Te felicito. No lo sé, mi querido Marito, como que no me favorece el perfil. Me falta luz, me siento opaco. ¿Veis bien? Bueno, siento que... Ah, mira, qué padre, me hubieran dicho antes para cambiarme de una vez. No, porque, o sea... Oye, no, la verdad es que sí me veo como raro. Siento que me hace falta más luz. No sé. Ya sabes, el brillo de siempre no es el mismo el día de hoy. Pero bueno. Señores, bienvenidos sean, bienvenidos sean a este... Voy a... A ver, déjame, prendo la luz. No, es que no... No, fíjate. ¿Quién sabe? Algo me hace falta. A ver, a ver, prende la luz, a ver, prende la luz. Sí, 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 si te ves, por favor. A ver, prende la luz. A ver, espérame, aguanta. ¡Producción! Ahí está. Ah, mira. No, es que no. No, ¿cuál? Se me duelen mis ojeras, miren, se me duelen las ojeritas. Ah, no sé qué me pasa. Ojeritas. No manches, es que... Digo, he dormido, no he dormido tan bien, pero bueno, finalmente aquí estamos, mi querido marito. Y es algo que, la verdad, creo que a muchos nos ha pegado. Ayer lo estábamos platicando con nuestra querida Raquel, que nos explicaba que ahorita muchos ya están en este tema de que no pueden dormir, ya su horario están todos desorganizados y desfasados, ¿no? Duermen en la tarde, despiertan en la noche y duermen en el día y vuelven a dormir después de cada comida, entonces está muy cánico. Pero bueno, ya estamos aquí con toda la información, ya después de un día de actividades, mi querido marito, en toda la República Mexicana, iniciamos con información mundial. ¿Qué nos cuentas desde allá donde te encuentras en tu departamento de New York, Estados Unidos? De Chin Con Cuac. De Chin Con Cuac. Oye, Elito, vamos a entrar en tema, mi querido señor del arte. Digo, esto que está preocupante también, digo, para que te salgan más ojeras, mi hermano, y toda la gente que nos está viendo se preocupen un poquito más. Las bacterias pueden diseminar genes de resistencia a los antibióticos con una eficiencia de hasta 10.000 veces mayor de lo que se conocía hasta ahora. Eso que nos han estado diciendo de, por favor, no se recete, ¿te acuerdas? No se recete, porque apenas les dolió a uno un poquito la garganta y, antibiótico. Y apenas no le daba, a lo mejor, a uno la luz como debe ser, antibiótico. De todo, antibiótico. Y ¿sabes cuál es la bronca? Que ahí está precisamente, señor del arte, pues ya creció esto del generar precisamente un tipo anticuerpos. Y eso es lo que está pasando. Hay una investigación por parte de la Universidad Complutense de Madrid y de la Universidad de Barcelona, que han revelado que las bacterias pueden diseminar a distancia genes de resistencia a antibióticos con una eficiencia, como te decía, hasta 10.000 veces mayor de lo que se conocía hasta el día de hoy. Y es que en plena pandemia, señor del arte, de este COVID maldito, ojalá que te mueras y ardas en el infierno, la resistencia a los antibióticos continúa siendo el mayor problema sanitario de la humanidad. Chequen nada más esto, ¿eh? De hecho, el problema se está agravando con el SARS-CoV-2, señor del arte, mejor conocido como el coronavirus, debido al uso masivo de antibióticos, así lo indica esta universidad en su comunicado. Uno de los mayores retos contra la diseminación, ¿La qué? Es que lo dije en catalán, contra la diseminación de bacterias, Lito, en todos los ecosistemas, en el hombre, los animales, en el medio ambiente, pues en saber, pues, cómo se diseminan estos genes que le confieren a las bacterias resistencia a los antibióticos. Así que la clave está en la cooperación de los virus de bacterias, los fagos y los genes de resistencia a los antibióticos. Cuando estos se encuentran en uno de los fragmentos del ADN llamados plásmidos, multicopia, los fagos, estos fagos, Lito, estoy hablando a nivel del ADN, para que no te me quedes así como chale, ¿de qué está hablando? ¿De qué me está hablando? Los fagos capturan forma hipereficiente estos genes de resistencia y son capaces de transportarlos a distancia hacia otras bacterias, son capaces de inyectárselos y son capaces de convertirlas en bacterias completamente resistentes. Haciendo cuenta como unas bacterias, ¿cómo podemos hacer la comparación como de Terminator? Así que nada lo destruye, así está pasando con estas bacterias, señor Lito del Arte. Así que, pues ojalá, ojalá que esto no empeore, porque ya me estoy imaginando ahí que se venga algo igual así mundial y que de repente se pudiese combatir precisamente con antibiótico y que no podamos hacerlo, señor Lito del Arte. ¿Cómo lo ves? Mira, la verdad es que antes de que ustedes tomen algún medicamento debe ser administrado y recetado por un especialista de la salud. Esto lo hemos venido recordando desde un inicio. Así es que, por favor, gente, deje de estar usando cosas que no le sirven, no le funcionan de verdad y solamente le van a estar afectando a su salud, su organismo. Y esto va a generar una complicación, reacción química que puede dejarlos tirados en la lona. No, y lo peor es que a todo mundo, Lito, porque entonces imagínate si esto parece en serio como de película porque se pueden transportar por el aire ya a distancia, es lo que estoy entendiendo, y entonces envían este, ¿cómo decirlo?, cambio genético no solamente a la enfermedad específica, sino a todas, a muchas bacterias en la que de pronto, pues, te digo, como una película de ficción, las bacterias empiezan a fortalecerse y el día de mañana, pues, no va a haber algo efectivo contra una gripa fuerte, contra una infección fuerte en garganta, etcétera, porque estos bichos pues van a ser potentes a todo. Así es. Va a estar difícil, ¿eh? Vamos a ver qué es lo que pasa. Bueno, entre otras noticias, Miquel Amarito, hablando de Talla Mundial, nos fuimos de corresponsales a Tailandia, ¿y qué crees? ¿Qué? Es un país hermoso, la cual, la verdad, les recomiendo que vayan, pero también Tailandia duplica la población de tigres salvajes, especie en peligro de extinción, esa es muy buena noticia y me gusta. A ver, platícame, Lito. Pues es que no lo veo tan contento como yo, ¿no le alegra esa noticia? No, es que te veo raro, ¿eh? Te veo así como, 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 ¿te fuiste a solear o qué onda? No, le digo, le digo que me está dando como sombra aquí, o sea, ¿Ando saliendo mucho a la calle últimamente, Lito? No, para nada, si no he salido. Fíjese que la última, ah, bueno, es que ayer, ayer que día fue jueves, no manches, como jueves, tonto. Ayer fue martes, es que ya no sé ni en qué día es, ya mañana es jueves, de volada se va la semana. Pero ayer, ayer martes, este, pues no, no salí, pero el lunes sí, el lunes fui a hacer compras, entonces, pues, yo creo que me pegó el sol, mire. Muy bien. Desde la tierra lejana, señoras y señores, el señor Tomasín, ¿cómo estás, Tomasín? No te habíamos saludado ya, luego, luego. Ay, el Tomás ya ni lo saludes. Háganme caso. No, ya, ya ni lo saludes. No, no me trajo nada el día de mi cumpleaños el Tomás. Felicidades a todos los cumpleaños. Miren nomás, no hace falta un cortecito de cabello, miren, ¿cuándo va a subir su tutorial? Miren nomás, miren nomás, miren, miren nomás, miren, miren, hombre. ¿Cuándo va a subir su tutorial, eh? ¿Cuándo? Ya está, ya hasta lo bajé. Oigan, nos fue muy bien en el tema del TikTok, en este, que subimos, eh. Sí, al menos de mi TikTok, de mi TikTok. Ay, sí, al menos en mi cuenta me fue muy bien. Yo no, Lito, yo no tengo seguido. Oigan, síganme, síganme en TikTok. Estoy como Maro Ponce, así fácil, en TikTok, en Instagram, en Twitter, todo. Maro Ponce, Maro Ponce, Maro Ponce, Maro Ponce. Métanse y síganme, ¿no? Para ver si subo mi, tengo como 20 seguidores. No manches, tienes un montón. Yo tengo como, creo que son menos, no sé cuántos son los que tengo, pero me fue muy bien en ese último que subimos. Ahorita ya tienen más. ¿Subiste a dos seguidores? No, 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 no. El TikTok que nosotros subimos que fue del... Hey, hello. Ah, where are you from? Ese, no manches. Ese, la verdad es que ya lleva más de mil reproducciones en mi TikTok y aparte tiene más de 80 likes. Agradezco a toda la gente que ahí nos sigue. Entonces, gracias. Oye, se va a volar de ti esta Erika Buenfil. Va a decir, ¿cuántas producciones? No manches, eso lo tiene Erika Buenfil. Ay, Erika Buenfil es una máster en el TikTok. No, para mí, mira, el que más tenía reproducciones, ¿sabes cuántos tenía mi video? ¿Sabes cuántos? ¿Cuántos eran? No, sí llegaba como a las 10. Era el que más. Oye, Carlos Eduardo Rico sube cualquier TikTok pedorrón y luego llega a 180 mil vistas, mi hermano. Tú te emocionas con mil. Pero ¿por qué? Cada quien se emociona con sus metas, ¿no? Digo, ¿esa era tu meta? ¿Esa era tu meta? No, esa es una meta que apenas rompí, ¿no? Es un récord para mí. No, no digo, ¿no? Digo, cada quien. Si usted no se emociona, pues, allá su amargura, señor. Te necesito, Lito, por haber llegado a mil vistas. Llegamos a mil reproducciones, gracias, y vamos encrechendo. Ya saben, cuando lleguemos a 10 seguidores, podremos subir a 2 mil reproducciones. Pero bueno, oigan, el tema de hoy es Tailandia duplica la población de tigres salvajes. Esto me parece muy bien, ya que estaban en peligro de extinción. El secretario de Recursos Naturales y Medio Ambiente reveló que el aumento de la población de estos felinos se debe a un duro trabajo y un esfuerzo en equipo de guardias forestales y al de personas también interesadas en la protección de estos animales, que los tigres para mí son de los animales más hermosos del mundo, de una personalidad, de una fuerza, y además de ser los gatos más grandes del mundo, bueno, naturalmente, ¿no? Porque ya por ahí hay algunas locuras de los humanos que mezclaron genes de león con tigre, tigre con leona, etcétera, y salieron ahí unas cosas tremendotas. Pero bueno, naturalmente hablando, el tigre es el gato más grande de todos los felinos. Y bueno, la población de tigres salvajes allá en aquel país, en Tailandia, se ha duplicado en los últimos años. Hablando de siete años atrás, de entre 60 y 80 en 2013 a 160 ejemplares en 2020, o sea, bien por Tailandia, además de extenderse nuevos territorios, que eso es algo muy importante, ya que esto va hacia el oeste de aquel país donde se han avistado algunos ejemplares de esta especie por primera vez en cuatro años. Esto es algo que a mí me gusta, me late, qué bueno que lo están haciendo, qué bueno que allá las personas de Tailandia y también el gobierno, le está poniendo las pilas y que este tipo de animales están saliendo beneficiados, que su especie no se borre de este planeta. Fíjate, algo que hay que recalcar, mi querido Marito, es algo muy sencillo. Coincidiendo con el Día Internacional del Tigre, un saludo a todas las felinas, a todas las tigresas, a todas las tigresas. Empezando por Irma Serrano, Ah, también a la tigresa del oriente. Mándale, mándale, mándale ojitos, mándale ojitos a Irma Serrano ahorita. Le mando ojitos de chinos, ¿era? Chiquita, chiquita. Chiquita, chiquita. Oye, no, pero también a la tigresa del oriente, ¿no? Que es cantante. Bueno, ella es otra... Sí, la tigresa del oriente. No la conoces. No, no, no. Tiene años en el mundo el espectáculo allá. No vamos a irme cerrando. ¿A poco? Sí, 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 sí. Creo que es de Perú. Oye, rápido, Lito. Ahora que comentas Perú, en serio, estamos aumentando mucho los seguidores. Muchas gracias a los amigos de Perú, a los amigos de Bolivia, a los amigos de Colombia, a los amigos de Venezuela. Mucha gente de España. Saludos a todos los amigos de España. Gracias por escucharnos. Gracias por seguirnos. Amigos, bueno, y por supuesto de Centroamérica, tenemos de Costa Rica, tenemos de Panamá, tenemos de Guatemala, tenemos de Argentina, ¿viste, boludo? Boludo, viste. Saludos a todos los argentinos, ¿viste, boludo? Saludos también al señor, al argentino más carismático, al señor Bergoglio, sumo pontífice. Ah, claro. Saludos a Maradona, por supuesto, ¿viste, boludo? Boludo. Ah, bueno, Maradona, que se ha acabado todo, todo, todo. Que es un crack, ¿eh? Es un crack. El fútbol ha dejado su vida, su alma. Todos los amigos argentinos, ¿cómo quieren a Maradona? Pues muy buen futbolista. Ahí entra un debate, un debate, señor Delarte. ¿Quién es el mejor futbolista argentino de toda la época? ¿Es Maradona o es Messi? Es que es un parteaguas, ¿no? Finalmente son temporadas y épocas diferentes, ¿no? Maradona en su momento era el mejor futbolista del mundo. Ahorita, pues bueno, no puedo mencionarlo como el mejor. A mí lo que me quita, o lo que le quita, a mí lo que me quita mucho el tema de bajarlo a nivel del número uno a tal vez, no sé, el número dos de Argentina o entre Messi y este Maradona, pues bueno, es el consumo, los escándalos que ha tenido. Se ha prestado mucho para los temas de rehabilitación de las drogas y las adicciones que él ha tenido. Bueno, creo que es un deportista. Pero fíjate, un deportista pues limpio, que a mí se me hace como el ejemplo a seguir de un deportista, ¿no? Por ejemplo, puede ser Pelé, que fue muy, nunca se supo algún escándalo, de hecho, hasta la fecha, más que de sus hijos o de los hijos de Pelé. Y también, este, Michael Jordan, Michael Jordan nunca se le supo, ni un tatuaje tiene Michael Jordan. Pero yo estaba hablando de futbolistas argentinos, ¿viste, boludo? Bueno, ¿y algún otro futbolista argentino? Digo, no, no he tenido yo, creo que alguno, no sé si Cardoso. Andas, andas como con una playera de la selección argentina, ¿eh? Sí, mira, el azul celeste. Aquí está. Ahí traes el colorcito. Sí, sí, digo, no es argentina, pero el color sí viene siendo, ¿no? Y es algo que la verdad, mira, yo creo que ahorita Lionel Messi, mi tocayo, Leo, ha sido uno de los grandes jugadores, ¿no? Y ha sido posicionado como el mejor jugador y nominado como uno de los mejores jugadores del mundo y también siempre el rival ha sido a vencer o han sido, han estado en competencia junto con este Cristiano Ronaldo y creo que, pues bueno, ahí hay un debate también, pero en realidad yo creo que en este, en este momento el mejor futbolista del mundo de Argentina o bueno, de Argentina, mejor dicho, es Messi, Leo Messi. Bueno, pero hablando... Ahí comenten, ahí comenten si usted está de acuerdo que el mejor futbolista de Argentina es Leo Messi. De todos los tiempos hasta ahorita, ¿no? De todos los tiempos hasta ahorita. Habrá muchos que... Híjole, si de todos los tiempos, pues bueno, mira, de todos los tiempos ya es una pregunta que nos tendríamos que meter en el tema de la investigación de la parte de Maradona. Es como si hablamos de México, para mí, en mi punto de vista, el mejor futbolista mexicano de todos los tiempos es Hugo Sánchez, para mí. Habrá alguien que diga, no, no, ¿cómo crees, Cuauhtémoc Blanco? Oye, ¿no, ¿cómo crees, el señor este del escándalo de Narizón? ¿Cómo se llama? ¿Quién? Que salió enseñando ahí sus partes. Sague. Otros dirán Sague. Ah, ya, Sague. Os dirán Sague. No, Sague no. Opresionante. Opresionante. Pero bueno, y dirán lo que quieran, pero te digo, el que más ha ganado, el que ha triunfado en el extranjero, etcétera, en mi punto de vista, inigualable, Hugo Sánchez. Yo creo que uno de los, uno de los futbolistas que también ha sido grandioso y es reconocido y por muchos futbolistas es Jorge Campos, ¿no? Aparte de todo, es un futbolista muy completo, aparte es el portero, jugó con el tema de la, de la delantera, ¿no? Entonces, es muy versátil, digo, tiene la agilidad de poder y hasta la fecha, ¿no? Han hecho algunos torneos, algunos juegos amistosos con algunos futbolistas de a detalle internacional y también reconocidos de la época de Jorge Campos y él sigue teniendo el mismo brinco, el mismo resorte, sigue saliendo, sí, o sea, sí me explicó, creo que uno de los más completos pudiese ser Jorge Campos en mi punto de vista. ¡Eh, brody! Tiene su colorcito, ¿eh? Tiene su colorcito, ¿viste? Sí, no, pero bueno, oye, hablando de esto de Campos y demás, pues bueno, gracias al, al gobierno tailandés por apoyar a los tigres. Ah, seguimos, seguimos con ese tema. No hablando, no hablando del equipo de fútbol, pero sí de este tema porque, pues la verdad, se les agradece que no dejen en extinción a estos grandes animales, bellezas, de la vida, de la vida salvaje, ¿no? Ahí está. Mira lo que me acaba de traer, mi querido Tomasito. Salud. Ese Tomás, ese Tomás, como te consiente y a mí no me trae nada, Tomás. Ah, qué buen tequila. Qué buen tequila estás aquí en México, señores, eh, la verdad. Así es. Gracias a todos los amigos de tequila. Es que si me hago así, si me hago así, me da sombra, si me hago así, me da luz. Si me hago así, me pones un número, pues ya estoy como listo. Ándale, sí, 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 a ver, ponte de perfil. Sí, 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 si pasas, si pasas como criminal, eh. Acá, detenido el agrícola oriental por robo de arma armada, ¿no? Robo con arma armada. Robo a mano armada. No, no robo de arma armada porque no tenía con qué robar y se tuvo que robar un arma. Bueno, ahí está, ahí está, señores. Oye, pero sí, qué buena idea, deberías de poner atrás ahí en tu, en tu nueva terraza, deberías de poner ahí, este, los numeritos para ver qué tanto mires. No, mira, voy a hacer. No regue la pintada. No, pues a ver qué le pongo, pues no sé. Voy a poner una luz, pero enfrente de mí, porque esta me da así, entonces, pues me da el reflejo, entonces, ya sabes. Por eso yo creo que me veo como rojo, no sé. Es culpa usted de la producción, no se puso las pilas el día de hoy, porque tuvimos una junta previa, entonces, no dio tiempo, no dio el ancho, ¿no? del tiempo, para poder tener una buena próxima. Oye, hermanito, pues ahí está. Y tú si das el ancho, mi hermano, nada más que no, este. No, no, no diga eso. Sin albur, sin albur. La gente va a pensar mal. Tú luego, tú luego, la gente va a pensar mal. Repito de chambalito. Oye, rápidamente, porque ya se nos está yendo el tiempo, y ya va a entrar la señora, la señora de la cocina. Nayeli Solís. Nayeli Solís. Oye, se lanzan contra Madonna, ¿te acuerdas de Madonna la cantante? ¿Sí la conoces? Sí, Madonna, la reina del pop. La de Like a Virgin. Like a Virgin ya está grande, suena, pero que bien se conserva. Like a Virgin, sí, ¿no? Y la de Music, ¿no? Music. Bueno, ella, ¿qué onda con ella? ¿Qué pasó? ¿Qué hizo? Esa precisamente la de Naranara. Bueno, Madonna ha vuelto a hacer noticias, señores y señores. La diva compartió un video sobre una nueva teoría conspirativa en torno al coronavirus. Y es un clip, pues, que algunos usuarios denunciaron por divulgar información falsa y que ya ha sido eliminado de Instagram y de Twitter. O sea, señor que me está viendo, señora, espérese, espérese. No puede ser nada, ma, no puede ser nada. Te cago aquí. Este no la busque, no está, ya la quitaron, pero yo le voy a platicar este clip que se hizo viral porque la asociación America's Frontline Doctors es la artífice de la pieza en la que se puede ver a varios médicos apoyando el uso de hidroxicloroquina, señor de Orarte. ¿Hidroxicloroquina? Hidroxicloroquina. 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 Estar a libres. Pero algunas personas no quieren escuchar la verdad. Especialmente aquellos en el poder que prefieren ganar dinero con larga búsqueda de la vacuna, la cual ha sido probada y está disponible desde hace meses. Ellos prefieren que el miedo tome el control y permitir que los ricos se hagan más ricos y que los pobres y enfermos se pongan aún más enfermos y aún más pobres. Firma la cantante Madonna. Madonna. Y además ahí está el tema en su Twitter cuando puso The True Will Set All So Free. Así con esa voz. Oh, yeah, man. Y pues la verdad es que, mira, yo no sé, también está el tema de Patti Navidad. Creo que es la que está tomando ese tema también. Creo que sí es Patti Navidad la que está diciendo en redes sociales que todo esto es un complot, que nada de esto es cierto, que todo esto es a nivel mundial para tener un régimen. De hecho, vi como un videíto de ella donde dice que pues para que los chinos sean chinos y que todo sea chino en el mundo. Entonces, pues la verdad yo no creo tanto en sus teorías conspiradoras. Lo que sí veo es la realidad. O sea, por ejemplo, no sé, yo siento que sí puede ser el nuevo orden mundial y que puede que esto fue planeado posiblemente, ¿no? Pero el virus existe. Yo siento que el virus existe porque ¿qué tanta muerte ha habido? No, y además, ¿sabes qué? Hay una cosa que sí te voy a decir. No, te voy a decir algo. Ayer una prima, ella es doctora del Seguro Social, si no me equivoco. Y aparte, pues atiende infinidad de pacientes, ¿no? Ya sabes que el Seguro nunca le hace falta. Y este, y sí subió una, un post donde ella dice, de verdad, la gente que no, cada que salgo del hospital después de cubrir un turno tan pesado, o sea, un turno de ver tanta gente, salgo y veo gente que no trae cubrebocas, veo gente que está hablando, veo gente que está coraje, Dice, no sabes qué coraje me da a mí porque diario recibo gente con síntomas de COVID o este, esta enfermedad, ¿cómo se le llama? Este, neumonía típica, dice, y no entienden y dicen que no y la verdad, uno lo vive día con día. Si acabamos cansados, enfermeros, doctores, doctoras, enfermeras, todo el personal del hospital, acabamos cansadísimos y si da coraje. No, no va a dar coraje. Si da coraje sin estar trabajando uno en todo, pues, en toda la institución de salud de nuestro país y de todo el mundo, ¿no? nada más con que veas que sí ya nos pasó a alguien que yo creo que ya llegamos a un punto, señor Dolarte, en el que pues ya alguien ya nos tocó con un amigo, con un ser querido, con un ser muy cercano, pues, y da coraje que la gente siga creyendo que no existe y así da coraje, ¿no? Entonces, imagínate los que trabajan ahí y todo lo que no ven en los hospitales ha de ser una cosa tremenda. Pero bueno, oye, Lito, ya para cerrar este tema, pues bueno, pese a estas palabras del grupo de doctores, la OMS, que ya ha advertido de la ineficiencia de esta hidroxploroquina, dijo que su uso, pues, obviamente es indebido porque puede causar graves efectos secundarios y enfermedades e incluso provocar la muerte. Entonces, el caso es que esta no es la primera vez que Madonna crea polémica hablando sobre el coronavirus porque el pasado mes de mayo ella aseguró que iba a respirar el aire lleno de COVID-19 después de dar positivo por anticuerpos. También indignó a los internautas cuando valoró que lo maravilloso y lo terrible del coronavirus es que no iguala a todos. Que iguala, perdón, que iguala a todos. No iguala a todos. Tanto a ricos como pobres, ¿eh? Esto a diferencia, pues, de lo que dijo el señor gobernador de acá de Puebla, ¿te acuerdas? De nuestro país que dijo, no, esta es una enfermedad nada más de los ricos, de los fifís, de los, de los popes, de los, ¿qué es otra manera de decirlo? De los fresas. Sí, de los fresas. Y todavía remató diciendo a nosotros, los pobres, no nos pasa nada. ¡Ah, cabrón! No, no, y además, ¿no? Usted, pobre, pero bueno, así, así, así las cosas y así es como está esto de, de Madonna. Mira nada más, Tomás, entrando tarde, pero seguro. O sea, ya acabó la, ya acabó la nota y Tomás apenas va entrando. O sea, ¿cómo? ¿Viene borracho o está drogado? ¿Qué le pasa? ¿Qué tiene Tomás? Chema, quítale. Ya va, ya va a ser Chema. Bueno, ahora que ponga la entrada de la cocina. ¿Por qué Chema? Por Chema, porque no haces caso. Es que se pone loco, se pone loco. Desde hace ya mucho tiempo te dije, sabes que ya, dile que ya, que gracias. Dile que ya. Ya lo corro, ya se quedó sin trabajo. Ya se quedó sin trabajo, dice. Y dice que de mejor. Oye, no, que luego voy a hablar de liquidación contigo. Pues yo ni lo contraté. A mí, a mí ni me lo han presentado. Con eso te digo todo. Yo creo que ahorita no te conviene correrla a nadie, Lito. No, eso es para ti, ¿no? ¿Qué? Oye. ¿Para qué lo contratas? ¿Para qué lo contratas si no le vas a pagar? Ay, sí. Ay, Échamelo a andar a mí. Perfectamente. Oye, ya llegó la hora cuchicuchesca, señor Leo del Arte. Sí. ¿Cómo vende esta sección, carajo? ¿No te parece? Hombre, gusta, tremendamente rompe la red. Nos vemos en el trending topic. No, 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 no. La sección, en serio, señoras y señores, qué bárbaro. ¿Cómo vende esta sección? Por favor, mi querido Tomasito, métela ya. Métela y ponle, por favor, ahí algo que haga alusión a su grandeza. Mira, y entra, y entra como, como matador, ¿eh? Y entra así, desfilando a la nadie. Hombre. Señores y señores, soltando el herbol, el herbol, ¿eh? Soltando el herbol con la señorita Nayeli. Vázquez. Vázquez, oye. Hola, hola, buenas tardes. Vázquez, antes era Vázquez, viuda de, viuda de Romero. Viuda de Romero. No, es que es viuda ya de tantos que ya ni sé de cuál. Hombre, ya, ya mejor déjala en Vázquez, Solís, ya, Vázquez. No te metas en problemas. En vez de la novia de México, la viuda de México. La viuda de México, claro. Déjenme ir a traer una piña. Ah, mira, mira. Ah, mira, bien que se acuerda de quién le daba regalos. Saludos al que vende piñas allá en la central de Abastro de qué bodega es, ¿no? De la N56. Saludos. Hazle promoción para que vayan a comprar piñas. Ah, pero bien que sabes que es de la N56. Mira, Alito, si eres de la N56. Ya yo me decías, a mí se me hacía muy raro, ¿dónde vienes de la N56? Y hasta suspirabas. Un poco, un poco, pero no. Bueno, el día de hoy vamos a hacer calabacitas a la mexicana. Órale, qué rico. Muy bien. Vamos a ocupar cuatro calabazas, un cuarto de jamón, una taza de elote, tres jitomates bien picaditos, una crema, un cuartito de cebolla y dos ramitas de epazote. Vamos a poner nuestro sartén y le vamos a poner tantito aceite. Ya que está calientito el aceite, le añadimos la cebolla. Ya cuando cambie de color, ya vamos a tener picado el jitomate, la palabaza, el jamón y la cebolla. Ya lo tenemos picado, finalmente, ¿no? Vamos, ponemos la cebolla, lo dejamos a que cambie de color, después le añadimos el jitomate, ahí le estamos moviendo también, que cambie, como unos cinco minutos, vamos a dejar para ir añadiendo poco a poco el jitomate, después otros cinco minutos, la calabaza, ya también bien picadita y hasta el último vamos a ponerle el jamón y los granos de elote. Ya se los añadimos, ahí los dejamos unos 15 minutos. Le ponemos la ramita de epazote, ahí lo dejamos tantito, olvidadito. Lo vamos a acompañar con unas pechugas fritas o podrían ser empanizadas, ahí es como a ustedes se les antoje. Vamos a poner nuestro este, pechuga ya empanizada y nuestra porción de calabacitas a la mexicana y la crema es para echarle hasta el último en cada plato. Ok. Y yo creo que la crema es básica, ¿no? La crema con las calabazas, no, hombre, es una delicia. Muy rica. Sí, las calabazas solitas y luego le pones crema, no, hombre. Muy bien. ¿Cómo vieron? ¿Cómo vieron? Es un manzal. ¿Esta receta ya, Tomás? No, Tomás contentísimo. Dice que así la hacía su abuelita. Muy bien. Mira, hasta panfarias. Ese Tomás nada más cuando se ponen las pilas ya al final, ¿verdad? De los programas. Sí, como que despierta ya después, ya pónale. Oye, pues muy bien, ¿eh? Ahí está la receta, pues prácticamente de fin de mes, ¿no? ¿Cómo te vas con este cierre de mes, Naye? Pues, este, por eso las calabacitas, señor, para ir, este... Porque ya son más baratas, dice. Ya son más baratas como salen. Ah, estirando el día. Ya no alcanza para el bistec. No, ya no. Ya no alcanza. Oye, Lito, Lito, ¿cómo se ve tanto en la pantalla? Ahí está, está. Yo creo que quiere quedar bien con alguien. Bueno, fuera. No, lo que pasa es que tenía la cámara antes de este lado, o sea, como de este lado. Y ahora la tengo acá. Yo no era acostumbrado acá y ahora la tengo de este lado. Entonces, luego me acuerdo y veo para acá. Ok. Oh, ya. Muy bien. Ya sabes, ya sabes. Bueno, pues ahí está, señores y señores. Eso fue Soltando el Herbol con Ayeli Vázquez Solís y, este, pues para Valeria Mediohombre. Vámonos, ¿no? ¿O qué? Vámonos. Vámonos. Gracias, Nay, por esta receta. Gracias, Marito, por la información. Gracias a cada uno de ustedes. Tengan excelente día, tarde, noche, madrugada. Hasta la próxima. Adiós. Bye. Bye.